Era la persona más linda que pude conocer. Era impactante e inoportuna, sobresaliente y veloz. Y tal como notes su presencia y su luz deslumbró mis ojos, en cuestión de segundos tal que así, desapareció. Sin dejar rastro de nada. Más que una sonrisa en mi rostro. Ella era eso. Era todo, de hecho. Fue como una estrella fugaz. Si yo te entrego todo el amor que te tengo, promete que no fallarás y que siempre estarás justo acá. Si yo te juro, un amor verdadero, promete que también lo harás y que juntos vamos. Hasta el final. Cada día que en mi mente estás, eres como una estrella fugaz. Estás volando de aquí para allá. Lleas y brillas, qué hermosa estás. En esta luna y son mis estrellas. Quisiera tenerte un poco más cerca y es que eres tan real. Contigo el tiempo no me importa ya, el relajo puede pasar y pasar. Yo son hermosos porque en realidad yo sí me quedo con ganas. Además, eres la luna y son mis estrellas. Quisiera tenerte un poco más cerca y es que eres tan real. Eso es lo que a ti te hace especial. Y si te robo, al menos solo un beso, promete que eres tan real. Y si te robo, al menos solo un beso. Quisiera tenerte un poco más cerca. Y si te robo, al menos solo un beso. Quisiera tenerte un poco más cerca. Y si te robo, al menos solo un beso. Y si te robo, al menos solo un beso. Quisiera tenerte un poco más cerca y es que eres tan real. Y si te robo, al menos solo un beso. Y si te robo, al menos solo un beso. Quisiera tenerte un poco más cerca y es que eres tan real. Y si te robo, al menos solo un beso. Quisiera tenerte un poco más cerca y es que eres tan real. Y si te robo, al menos solo un beso. Quisiera tenerte un poco más cerca.